Ok, ahora vamos a empezar con los modelos de series de tiempo. Vamos a empezar con el más sencillo, que es el modelo de Wayne Noise, ruido blanco. Y creo que en el libro lo llaman como proceso totalmente aleatorio, algo así. En este proceso, vamos a verlo primero gráficamente, para poder hablar sobre él. Es este mero. Este es un proceso de ruido blanco, así se ve más o menos. Aquí podemos ver ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, que oscilan alrededor de una media. Que tiene una varianza constante. Y eso nos quiere decir que es estacionario, a simple vista. ¿Cómo es la función, o cómo se distribuye este tipo de procesos? Aquí nuestra variable, xd, se distribuye simplemente tal cual como el error. Mientras, o sabemos que el error se distribuye idénticamente, independientemente distribuido. Normal, con media cero, y varianza sigma al cuadrado. Entonces, al error se distribuye de esta manera, pues las x también. Entonces, dado que se distribuye de esta manera, vamos a comprobar sus elementos importantes. Que es el primero, la esperanza. Entonces, tenemos que la esperanza de xd es igual a la esperanza del error. Y la esperanza del error la tenemos aquí, cero. Aquí tenemos, este, la varianza. La varianza es la esperanza de xd menos un media, que es cero, al cuadrado. Entonces, esto es igual a la esperanza del error al cuadrado, que esto simplemente es sigma al cuadrado. Entonces, esa es la varianza, y la covarianza sabemos que es cero, porque aquí estamos diciendo que es independiente. Entonces, pues las x se distribuyen también normal, con media cero, varianza sigma al cuadrado. Podemos ver que aquí, aquí no hay ninguna t, y acá tampoco. Esto nos dice que no depende del tiempo, por lo tanto es estacionario. Es un proceso sencillo, pero que nos sirve de utilidad. En las funciones de autocorrelación simple y parcial, se ven así aleatoriamente. O sea, no muestran algo que podamos identificar de que, para que siga un proceso, sigue así totalmente aleatorio. ¿Por qué? Porque al la x estarse distribuyendo, así aleatoriamente, un error, un choque que pasó en un tiempo, no tiene nada que ver con el siguiente. O sea, puedes tener un valor de 5, y al siguiente tener un valor de 1000, digamos. Y no necesariamente están correlacionados. Entonces, tanto la función simple y la parcial, están así a lo loco. Déjenme, a ver si encuentro una imagen. Función, autocorrelación, ruido blanco. Pues sí, sería algo así. Aquí dice normal, pero, pues recordando que el error y las x se distribuyen normal. Bueno, en realidad este no sería, este sería más como un autorregresivo, porque el error en el periodo 1 tiene alta significancia. Pero digamos que se vería como esto, olvidando el primer elemento, olvidando esto, se vería así. Un poquito acá, un poquito acá, totalmente aleatorio. Y pues ese sería el proceso de ruido blanco.